Bueno, el próximo torneo es un torneo que va a iniciar, un torneo nuevo para todos. Para mí en lo personal es otra oportunidad y más oportunidades para poder seguir creciendo en mi carrera. ¿Recibiste la confianza del técnico? Sí, pues el profe me está dando mucha confianza y creo que yo tengo que aprovecharlo porque estoy de momentos y tengo que aprovechar el momento que me está dando. ¿Qué experiencia te dejó Mario en el torneo pasado de ser titular y por todos los intereses? Pues es una experiencia muy grande para mi carrera porque es un, como te diré, como que ya vas avanzando más, ya te sientes más seguro de ti mismo, ya como que ya tienes más visión del juego. ¿Más madurez? Sí, más madurez. ¿Cómo es el equipo que en la Copa se ha integrado? El equipo, la verdad que estamos muy bien, muy bien todos, llegaban los nuevos refuerzos y pues estamos muy contentos y muy, como si, muy seguros de lo que queremos ser ahorita. ¿Podemos decir Mario que es una revancha estos dos torneos que tienen con lo que dejamos de ser en el pasado? Sí, lo que dejamos de ser en el pasado, ya no podemos hacer nada, ahorita viene otro torneo nuevo y tenemos que salir adelante y seguir con lo máximo. ¿Qué crees que le vienen a aportar a los nuevos jugadores nuevos? Bueno, los nuevos refuerzos son unos jugadores que ya tienen muchos años en primera, Faso Orozco, Guerrera. Yo pienso que van a aportarle más seriedad, madurez también y un poco de carácter. ¿Qué tanto le pueden llegar a perjudicar a la baja de elementos? ¿Es que afecta esto? No, pues es el grupo, es el grupo como te digo, está unido y las bajas de los jugadores que se fueron, o sea, son algo que nadie puede cambiar, nadie puede hacer nada y con los refuerzos que acaban de llegar y el plantel que está, vamos a seguir trabajando. Bueno, es bueno que cae sin la apuesta a los jóvenes, ¿no? Ya creo que es lo que muchos de ustedes esperan. Sí, la verdad que ahorita el profe nos está dando más confianza a los jóvenes y la tenemos que aprovechar porque se ha habido momentos que no han volteado a ver a nosotros y no nos han volteado a ver, pero ahorita el momento del profe está aquí y el profe nos está dando confianza y tenemos que aprovecharlo. ¿Técnico, yo que tengo contigo, te comento algo de lo que tiene? Ahorita no ha tenido pláticas conmigo, no ha tenido nada de conversamiento, pero yo pienso que hay que trabajar, pero si quiero jugar tengo que trabajar. Yo creo que se armó bien, siempre yo creo que la directiva busca lo mejor para el equipo, tanto ellos como al entrenador, entonces yo creo que los refuerzos caen bien al equipo y bueno, venimos con más ganas, despejamos la mente en las vacaciones y ahora hacer una buena pretemporada para hacer un gran torneo. ¿Se mantiene la base y ahora los jugadores tienen la oportunidad, los que no tuvieron muchos minutos el torneo pasado? Sí, sí, te digo, venimos con nuevas ilusiones, con sueños pues que a lo mejor el torneo pasado nos quedamos ahí a nada de lograrlo y venimos con esa mentalidad de ahora sí, ahora sí jugar la final de liga y ganarla, jugar también la copa y ganarla. ¿Cuáles son tus metas de objetivo? Yo quiero seguir jugando, la verdad que estas son mis metas para este torneo, son hacer goles, quiero hacer goles, retomar esa confianza que tenían el mano a mano y pues ayudar en lo más que se pueda al equipo. ¿Ser titular? Sí, sí, ser titular, yo creo que ser titular es para todos el objetivo principal, ayudar al equipo. Yo creo que con los refuerzos va a ser más difícil todavía, pero yo creo que trabajando fuerte con el día con día lo vas a lograr. ¿Y si se ven más oportunidades ahora? Pues yo creo que depende de ti, del trabajo que hagas dentro del campo, de la buena pretemporada, de cómo te prepares dentro y fuera del campo, yo creo que te depende mucho de uno mismo. ¿Cómo va a ser el equipo? ¿Cómo está el ambiente? Bien, la verdad que llegamos y ahorita hicieron y dividieron en grupos, pero la verdad que hemos platicado y todos están muy contentos, ¿no? Con nuevas metas, con otros sueños para poder lograrlos. ¿Qué te conocieron los nuevos refuerzos? Bueno, yo creo que ellos saben de su calidad. Yo creo que llegan a aportar y nosotros darle toda la confianza para que ellos hagan el fútbol que demostraron en sus clubes anteriores. Y nada, a darle para adelante que esta institución tiene que pensar en campeonatos.